A ella que tus sueños ofenden, su poder me va a ser como que eras mi mujer Y aunque a ella la llamas para otro nombre, ellas son sus hombres y hoy ella es mi mujer Porque les mientes y te vendes como mi y la inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente Porque les mientes y te vendes como mi y la inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente En cambio yo no asmí, en cambio yo no asmí Cuando me darías al viento, si ya valoraras mi amor Tú mataste el sentimiento, me cansé de la tristeza y mi dolor Hoy ya no me es diferente, tengo a alguien que valora y que comprende lo que es tu corazón Alguien que no busca, que no significa, que no canse, que no canse, que no canse Porque les mientes y te vendes como mi y la inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente En cambio yo no asmí Porque les mientes y te vendes como mi y la inocente, sabiendo que me tratabas como nada de la gente En cambio yo no asmí En cambio yo no asmí En cambio yo no asmí Que pensabas que sin ti no asmí Que pensabas que sin ti no asmí